Lástica, lástica Aquella vez me ataron a una celda sin amor What can we say, aunque duela un elo aquel amor Lastimada yo estaba, pero aún así te amaba Ahora miré, de ti escaparé, juro nunca más voy a volver Esto no concluyó, pues nunca se inicio Arriesgué todo y me lanzó Tal vez fue solo por un momento Aún así espero volverte a encontrar But I don't care, do it over and over Si se trata de ti, de nuevo arriesgaré We are a loves and girls Somos los que buscamos derrotar el amor We are a loves and girls Deja suma girarme y darme más dolor But we were born to be alone Yeah, we were born to be alone Yeah, we were born to be alone But while we're still looking for love No love, but there's no ex No love, no but my ex No, no diamond ring that saved the stone To the left, but I left alone You wanna be a princess, I'm priceless I breathe no even on my lips Love is a drop, so I quit No dark to kill when I love sex Tal vez fue solo por un momento Aún así espero volverte a encontrar Te pude ver y me puse ansiosa Si se trata de ti, de nuevo arriesgaré We are the loves and girls Como los que buscamos derrotar el amor We are the loves and girls Tardos motivarme y darme más dolor But we were born to be alone Yeah, we were born to be alone Yeah, we were born to be alone But while we're still looking for love El amor consiste en caídas Notas no, siempre son rezas Y cuando caes nadie viene a consolarte Ya no hago lo que quise Soy feliz estando triste Soy feliz porque de ti por fin yo me dio We are the loves and girls Somos los que buscamos derrotar el amor We are the loves and girls Gracias por motivarme y darme más dolor Love to go, se termina en esta pano Love to go, no recuerdo porque lloraba Love to go, yo me estaba enfermando Love to go, no hay tiempo mal